Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey, me alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo te alabaré. El Señor por siempre reinará, su creación en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey, me alabaré, es exaltado, por siempre exaltado y yo te alabaré. El Señor por siempre reinará, su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey, es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor, grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz, grande es Dios. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno de honor, grande es Dios y digno de honor. Grande es Dios y digno de honor, grande es Dios y digno de honor.